Música Bueno ya estamos en Facebook con TV Taquimaroa, TV Monarca Nos saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde Ciudad Hidalgo, la antigua Taquimaroa Vamos a dar acercamiento un poco a nuestras cámaras y saludarlos en estos calurosos días Esperemos que pronto la lluvia nos favorezca Siempre la lluvia, el agua, nunca sobran, nunca sobran Y hoy, hoy decimos caray, no hemos cuidado nuestra querida y madre tierra No hemos cuidado nuestros bosques, como nos hacen falta, estamos contaminando los ríos Yo creo que no es tarde para empezar a hacer algo cada uno de nosotros Por esta amada tierra En este primero de junio un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos que nos siguen en Estados Unidos A todos nuestros paisanos que están aquí en el oriente del estado de Michoacán A través de Telecable Canal 44 Maxi Cable Canal 12 en Tuxpan y Jungapeo con José Luis Arriaga y José Luis Arriaga Jr. En Sintacuaro, la tres veces heroica ya integrada a este sistema de telecable Síganos a través del Canal 44 Saludos hasta El Oro Del Oro, Estado de México hasta Ciudad de Hidalgo Desde Marabatío hasta Sintacuaro, desde Contepec hasta Jungapeo Buenos días, gracias por el favor de su atención En unos momentos más estará con nosotros aquí en el estudio el candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista Max Trejo Para que usted, si gusta hacer alguna pregunta, llámenos al 15 408 73 786 6 La Lada Para todos nuestros amigos del Oriente del Estado de este distrito 06 con cabecera en Hidalgo Llámenos al 786 15 408 73 Quiere hacerle una pregunta al candidato Max Trejo Candidato a diputado federal Háganle una pregunta, un cuestionamiento Con gusto aquí tomamos nota y se lo hacemos en unos minutos Ya va a estar aquí en el estudio En este viernes, primero de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Primer viernes, San Justino, el filósofo celebra a Sonomástico Justino, padre de la Iglesia y mártir Pánfilo, segundo, firmo, reveriano y gracia Íñigo, abate o oña A los beatos dominicos Alfonso Navarrete, Francisco Morales, Alfonso Mena, Tomás Sumárraga, Luis Flores, Juan Martínez, José Salvánez, Jacinto Orfanel, Pedro Vázquez, Domingo Castelet, Luis Nifaki y su hijo Francisco de 5 años y Domingo de 2 años A Magdalena, Sinotti, Gaspar, Colenda y 100 más Todos dominicos, mártires de Japón En varias iglesias se celebra solemnemente el mes de Jesús Día de la Manilla Nacional Bandera a toda Asta Pues bien, antes de seguir con nuestra crónica de la voz de Michoacán Vamos a entrevistar a Marx Trejo Diputado Federal por el Distrito Candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 Acá en el Oriente del Estado de Michoacán Recuerden, tenemos dos distritos electorales federales Uno con cabecera en Zitácuaro Y otro con cabecera en Hidalgo Vamos pues a recibirlo después de este corte Y continuaremos con la información de la voz de Michoacán Regresamos en un minuto Cuidemos nuestros bosques Si viajas, vas al bosque o al campo No arrojes colillas de cigarro ni cerillos No quemes basura ni enciendas fogatas La pérdida de bosques provoca escasez de agua, deslaves e inundaciones Menos bosques, menos agua Denuncia al 911 Hay que saber respetar para ser respetado Es algo que todos merecemos Saber respetar está en ti Está en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Cuidemos nuestros bosques Amigo agricultor Si vas a preparar tu tierra para siembra Acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa Las zonas afectadas por incendios No podrán ser destinadas para actividades agropecuarias Durante los siguientes 20 años Detengamos los incendios forestales Denuncia al 911 En la escuela todos aprendemos La honestidad te hace grande Ser honesto está en ti Estén en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Cuidemos nuestros bosques Detengamos los incendios forestales Denuncia al 911 Esa mujer no entra en mi casa Esa mujer es tu hija Cántamela Josefinita Son los hijos los que deben buscar a sus padres También cuando son ellos los que lo sacan de su vida Mi pasión es tan grande como la tuya Y no me merezco usar tu sombra Cuidemos nuestros bosques Amigo agricultor Si vas a preparar tu tierra para siembra Acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa Las zonas afectadas por incendios No podrán ser destinadas para actividades agropecuarias Durante los siguientes 20 años Detengamos los incendios forestales Denuncia al 911 Detente No golpees Modifica tus reacciones Cada herida y moretón que dejas en su cuerpo Les marca para siempre El maltrato físico Es una violación a sus derechos Acaba con el maltrato infantil y adolescente Bueno, pues ya como lo informamos Está con nosotros el candidato a diputado federal Por el 06 distrito Con cabecera en Hidalgo Acá toda la zona nor-oriente del estado de Michoacán Prácticamente lo que llamamos nosotros el país de la monarca El candidato por el verde ecologista Marx Trejo Bienvenido, Marx ¿Qué tal? Por segunda ocasión y atendiendo la invitación Marx Que hacemos extensiva a todos los candidatos Les comentaba yo en el INE La invitación es abierta Equitativa Y pues ya imposible tampoco obligarnos a los candidatos a que vengan aquí El que guste está este foro Y están estos espacios para que los tengan a su disposición Y te agradecemos que tengas esa atingencia de poder enviar un mensaje No es falsa presunción y mucho menos a miles de gentes que nos siguen en el oriente del estado A nuestros paisanos que están muy interesados Yo creo que nuestros paisanos están más interesados en Estados Unidos Que nosotros aquí Realmente nos preguntan, nos hablan ¿Por qué no presentamos a más candidatos? Las puertas están abiertas Yo creo que esto habla bien de ustedes que están tratando de comunicar y llevar ese mensaje Y nosotros estamos obligados a que ustedes difundan y puedan contrastar nuestros televidentes Que ofrece cada candidato Bienvenido, Marx ¿Cómo te ha ido en estos primeros dos meses? Dos meses y días Muy bien Bueno, antes que nada Un saludo a la audiencia La verdad yo encantado que me inviten y poder participar Y poder estar en este contacto y en este vínculo con todos ustedes Para ver los temas que nos interesan Y es un placer Sí, ya van más de 60 días Más de 60 días en una campaña intensa De verdad, sí es pesado Sí ha sido pesado Nos toca andar para arriba y para abajo Ya hemos recorrido los 10 municipios que comprenden el distrito Hemos estado también ya en diferentes comunidades Hemos llegado a lugares que me dicen que nunca Nunca había llegado un candidato a diputado federal Me dicen que nunca, nunca había llegado un candidato a diputado federal Apenas tuvimos una comunidad en Tlalpujagua Donde un pequeño grupo de gente me dicen que ni siquiera los candidatos a presidentes municipales Han estado ahí Y pues ahí nos toca andar Ahí en nuestra página en Facebook pueden ver lugares que realmente son paradisiacos Pero que pues muy olvidados Muy olvidados por nuestras autoridades Hasta allá nosotros estamos yendo Sí es mucho trabajo, mucho esfuerzo Pero esa es nuestra manera de trabajar ¿Tú en tu recorrera tienes alguna... ¿Te ha quedado algo en tu corazón, en tu sentir de lo que te han pedido? Por ejemplo en esta área de Contepec, de Tlalpujagua O en algo que te venga ahorita a la mente que te haya movido Básicamente la gente, la gente está muy sentida con los políticos Porque número uno, en las comunidades que llegan ahí Van, los visitan, les prometen cantidad de cosas que Bueno, uno que está participando en esta candidatura Sabe que hay cosas que no están al alcance de uno Pero se las prometen, pero les sueltan ahí el rollo, los emocionan Y la gente se queja mucho de que no regresan Número uno, no regresan ni siquiera a darle las gracias Y número dos, cuando ya son funcionarios o diputados en este caso Ni siquiera se toman la molestia de saludar Ahorita todo el mundo se saluda, hasta debe Me dicen, güey, hasta nos pegan ahí el cachetote y nos dan unos besotes Pero después que los desconocen, se voltean, los encuentran en la calle Y aunque una persona que los apoyó, que les juntó a algún grupo de gente Para que escucharlos, los desconocen completamente Ese es un sentir muy fuerte en toda la región, en todo el distrito El que se sienten olvidados y burlados de tantas promesas que les hacen Y que sabemos que al final del día son promesas que no se pueden cumplir Sabemos que tú vienes del sector empresarial No has participado en política en ningún aspecto Es tu primera incursión en esto ¿Cómo te has sentido? ¿Te sientes fortalecido? ¿Decepcionado? ¿Qué aspiras? Me siento muy cómodo porque por lo mismo que la gente está cansada De un político tradicional, como ciudadano De entrada, como mi formación debe, empresario Soy muy práctico Aplico el consejo que me dio alguna vez mi padre Que es, promete poco para que puedas cumplir Entonces nuestros compromisos realmente son muy claros, muy sencillos Y al final del día el objetivo es cumplir Entonces mi formación me permite ser una persona de proyectos Y de trabajo y de esforzarnos para que esto salga Permíteme que te interrumpa, ahorita me acordé ¿Qué reacción ha habido en relación con ese compromiso? Que aquí por cierto obligamos a Marx a que No obligamos, le pedimos que firmara ante el notario Esa promesa que hizo de dar 50 mil pesos de su bolsa En caso de llegar a la diputación para los enfermos renales Nosotros tenemos nuestro punto de vista Pero quiero oír el tuyo ¿Qué reacción hubo de parte de la población Y por parte también de los candidatos opositores A esta invitación que hiciste De comprometerse con dar esos 50 mil pesos de salario No de salario, de su bolsa Ya independientemente de lo que ganen o no ganen los diputados Así es, pues a diferencia Yo he estado acostumbrado a trabajar desde los 15 años Y generar el ingreso que necesita mi familia en mi casa Y yo creo que la gente que está acostumbrada a vivir De lo que el pueblo paga de impuestos Le cuesta mucho trabajo desprenderse de eso A mí hice esa propuesta Ese reto incluso para decir Vamos a donar esos 50 mil pesos Todos los candidatos Y gane, quien gane Quienes van a ganar son nuestros enfermos ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues nuestras compañeras candidatas Han querido denigrar esa propuesta Diciendo que con eso no se soluciona un problema renal Y yo los vuelvo a repetir El donativo no es para solucionar el problema renal Para eso tenemos propuestas El donativo es porque el salario es muy alto Entonces, ese dinero que a mí se me hace excesivo Lo vamos a donar para ayudar a nuestros enfermos renales Y bueno, la sociedad Pero es directo a los enfermos, no es a una asociación No, es a una asociación Ah, bueno Asociación Sí, que caiga los bolsillos de los enfermos Claro, claro Sí, porque como la idea de invitar a este reto era Que fuera transparente No al rato decir que ya lo dieron Y al mes decir que ya lo dieron No, era a través de la asociación Que está haciendo un buen trabajo Ya tuvimos la oportunidad de estar ahí Y bueno, ¿y cómo ha reaccionado la sociedad? Muy bien Nos felicitan, están muy contentos Básicamente, creo que es lo que nos ha mantenido Posicionados el día de hoy en el puntero Lamentablemente, pues A nuestras compañeras no les gustó Yo creo que les ha de costar mucho trabajo Desprenderse de ese recurso Y yo les vuelvo a decir que las invito El salario es demasiado alto Y tenemos que hacer cosas contundentes Y lo repetí Estábamos en la asociación Y me dicen que en estas dos semanas Fallecieron siete personas Siete personas de los cuales No recuerdo si era uno o dos pequeños Entonces digo, bueno Si esos 50 mil pesos que menosprecian Que al final son un millón ochocientos mil pesos Salva una, diez, veinte vidas Y es suficiente Para mí una vida es suficiente Y si va a ser de un donativo de generosidad Yo creo que vale la pena Y nuevamente las vuelvo a invitar Que yo creo que ya es difícil que acepten Pero bueno, ojalá Ojalá, porque gane quien gane Los que van a ganar son nuestros enfermos Así es La respuesta En el lado de Marabatío ¿Qué te han planteado? En el lado de Marabatío Efectivamente el tema Renal no es una prioridad Sin embargo les parece bien Les parece bien el tema De ser generoso con el salario En Marabatío Y en esa región Pues lo que estamos promoviendo Es mucho el apoyo al campo El apoyo a los productores Y la respuesta ha sido fabulosa Allí no se puede hacer Estuvimos nosotros la semana pasada Haciendo un recorrido Precisamente preguntando Cuáles eran las necesidades Una de ellas era Y por aquí Se hizo una presa La presa La presa esta Que se hizo acá A Patzingán Que costó muchos millones de pesos Se planteaba En estos últimos meses Hablando con la gente del campo Poder hacer algunas presas pequeñas De no mucha Una cortina De no más de 20 metros O de 18 metros Que no son Que no tienen un costo De más de 12 o 15 millones de pesos Hacerlas Pero en toda la región Marabatío requiere mucho De agua para riego Tiene grandes extensiones Que son secadas Y ellos pedían Que si el presidente municipal De Marabatío El próximo O el diputado local O federal Les pudieran construir Una presa O localizar Alguna área Donde se pueda hacer Una presa O dos Que impulsaría 300, 400 veces La producción Del campo En el área Marabatío Si, bueno Suena muy interesante Ahí Afortunadamente Lo digo Con toda seriedad Tenemos un muy buen candidato Muy buen candidato Ahí para Para presidente municipal Y estamos trabajando Muy de la mano ¿Quién es? El doctor Roberto Flores Roberto Flores Roberto Flores Y estamos trabajando Muy de la mano De hecho Estamos haciendo recorridos Juntos No lo puedo acompañar En todos Pero tengo que atender Los 10 municipios Sin embargo Ahí el compromiso Es que nosotros Vamos a apoyar De manera muy fuerte El tema de la De la gestión De los recursos Para que él tenga La manera de solventar Las necesidades Que va resolviendo Ahí con la comunidad Me ha tocado Estar en algunos eventos Con él Y él hace compromisos Muy claros Con la ciudadanía Respaldado también ¿Por qué no decirlo? Pues confiando En que su próximo diputado Tenga esa capacidad De gestión Y de bajarle recursos Bueno Vamos a irnos A un breve corte Y continuamos Con la segunda parte Y última De esta entrevista A Marx Trejo Candidato a diputado federal Por el verde ecologista Regresamos en un momento Cuidemos nuestros bosques Quemar áreas forestales Para cambio de uso De suelo Es un delito Provocar incendios En bosques Se castiga Hasta con 10 años De prisión O multas De hasta 3.2 millones De pesos Detengamos los incendios Forestales Denuncia al 911 Campaña para la errónea Erradicación de la violencia Contra las mujeres Cuidemos nuestros bosques Si viajas Vas al bosque O al campo No arrojes Colillas de cigarro Ni cerillos No quemes basura Ni enciendas fogatas La pérdida de bosques Provoca escasez de agua Deslaves E inundaciones Menos bosques Menos agua Denuncia al 911 Hay que saber respetar Para ser respetado Es algo que todos merecemos Saber respetar Está en ti Está en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Cuidemos nuestros bosques Amigo agricultor Si vas a preparar tu tierra Para siembra Acude a las oficinas Más cercanas de Zagarpa Y Cedrúa Las zonas afectadas Por incendios No podrán ser destinadas Para actividades agropecuarias Durante los siguientes Veinte años Detengamos los incendios Forestales Denuncia al 911 En la escuela todos aprendemos La honestidad te hace grande Ser honesto Está en ti Está en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Bueno, regresamos con el candidato Marx Trejo Del Partido Verde Ecologista Por el Distrito 06 Candidato a Diputado Federal Marx, nos quedamos ahí Con el asuntito este De la Del campo en Marabatío Que siempre Pues hoy Están dependiendo mucho De la producción de fresa Pero traen problemas Con el agua De qué manera Se les pudiera Impulsar Claro Como lo comentas El tema de las Presas Que se pueden Se pueden hacer Para Esta presa que comentas Que no tiene un alto costo Pues de esa manera Buscar la gestión Directamente desde el Congreso Para que baje el recurso Directamente a los proveedores Y se construyan esas A los productores Perdón Y se construyan esas presas También tenemos Propuesta para Contepec Queremos reactivar El parque industrial Que básicamente Está abandonado Y yo siempre Les platico A la gente Que me acompaña En mis reuniones Que este sueño Es un sueño Realmente ver Transformado mi distrito Y en parte De ese sueño Yo lo que quiero ver Es un Contepec Que tuviera Una o dos empresas Que trabajaran Para las armadoras De Querétaro Por ejemplo Eso detonaría Una derrama económica Importante para la región Y por qué no Traernos también Una o dos Para acá Para Ciudad Hidalgo Y que les trabajemos A esta industria Automobilística A lo mejor No con empresas Tan grandes O con una empresa Mediana Que incluso Yo estoy casi cierto Que aquí puede haber La gente Que tenga la capacidad De inversión Y si no Buscar los financiamientos Para que incluso El mismo beneficio Se quede en la región Los mismos empresarios Salgan beneficiados Tengan su margen De utilidad Y darle trabajo Al resto de la comunidad Creo que eso sería Muy importante Bueno Por ejemplo El tecnológico Está generando Más de 250 Ingenieros Por año Entonces Muchos de ellos Ya están logrando Un éxito Extraordinario Incluso en el extranjero Además Hay terrenos Ahí Muy cercanos Al tecnológico Yo se lo planteaba A la actual Presidente Municipal De poder Lo que tú Acabas de mencionar Que bueno Que lo dijiste Ser proveedores De estas armadoras De autos Bueno Ya el que genere 100 empleos Una empresa Que genere 100 empleos En una ciudad Como esta Como Contepec Pues caray Son 100 familias Multiplícale Por 4 Ya son 400 personas Beneficiadas Beneficiadas Y también Muy importante El tema De la gente Que sale Capacita de aquí No tenga que irse Claro Por ahí Este Es triste Que ya ahora Nos están atacando Mucho Con no nada más El tema del riñón Sino con una guerra sucia Donde dicen Que no soy de aquí Que si soy Que me fui Y bueno Si quiero explicar Y quiero aprovechar También este momento Si nací aquí Soy Hidalgo Si gustan Les puedo traer Gente de nacimiento Espero no sea necesario Pero ahí lo tengo Y si Lo tengo que reconocer Yo tuve que salir Muy joven De aquí Del municipio Por necesidad De trabajar Y desarrollarme La falta de oportunidades Es lo que a mí Me motiva Para que no más jóvenes No más personas Tengan que salir Pero sin lugar a dudas Si les quiero decir una cosa En mi corazón Está la región Y si no Les pongo el ejemplo De nuestros amigos Que viven en Chicago En Los Ángeles Que les quieran decir Que no aman a su región Porque tuvieron la necesidad De salir a trabajar Incluso otro país Se me hace completamente Ilógico Entonces por ahí No se dejen engañar Yo si soy de aquí Y amo mi distrito Y amo mi región Y por eso estoy aquí En esta contienda Porque quiero sacar De la situación Que estamos viviendo Vamos a avanzar Y queremos salir adelante Por otro lado Por otro lado En estos días También se han comentado Las promesas Que se hicieron De reducir Me acuerdo hace 6 años Reducir en el Congreso A los plurinominales Incluso hace 3 años En las intermedias Los nuevos que entraron Por ahí Prometían reducir Cuando menos en 100 Los plurinominales Dejar a 400 Ya siquiera sería Un buen avance Y por otro lado Pues los salarios De hecho Como A lo mejor La gente Que nos dedicamos A trabajar Y a producir Sabemos lo que cuesta Ganar el dinero Cuando alguien Nunca ha sido Productivo En la vida social Cuando ha sido funcionario Creen que el dinero Crece en los árboles Y por eso Se pueden poner Salarios tan excesivos Salarios tan altos Por eso no se atreven A hacer un donativo Porque piensan Que es bien fácil Ganar la dana Y yo les quiero decir Que no O sea En la vida real En la vida Como ciudadano Ganar 10 mil 15 mil 5 mil pesos Es una situación Muy compleja Entonces También En esa misma línea Para mí En los salarios Que se hacen excesivos Yo voy a hacer Una propuesta De iniciativa Una iniciativa Donde nos tenemos Que reducir Los salarios A los diputados Y eso creo Que quedaría Mucho bien A nuestro país Si nos logramos Bajar el salario A los diputados Esa bolsa Quizás Mandarla a temas Sociales De beneficio A la comunidad Porque realmente Los salarios Son altamente Excesivos Así es Finalmente ¿Dónde estarás Estos días? Bueno este fin de semana Hoy Mañana No sé si tengas Alguna El día de hoy Nos toca estar aquí En el municipio De Hidalgo Mañana estaremos En Marabatío El domingo Todavía no nos confirman Pero parece ser Que vamos a estar En Epitacio Huerta Y enseño Tomás yo ahí A través de mis redes sociales Los invito a que me sigan Ahí vamos diciendo A dónde vamos Y qué es lo que estamos Haciendo Así es ¿Cómo entran A tus redes sociales? Es Marx Trejo Trejo Y ahí le dan un click Tengo dos perfiles El personal Y la página En la página Pues nada más Es que le den like Y ya me empiezan a seguir Y en la personal Pues que me manden Una invitación Y ahí los aceptamos Ok Bueno pues Aquí Tienen ustedes Una más De las propuestas Y de lo que piensan Los candidatos Para que usted El próximo Primero de Junio De julio Tenga La oportunidad De discernir Ver Quién es el mejor Candidato Seguiremos con estas Actividades De invitados De todos los partidos Para que estén aquí Con nosotros Vamos a aprovechar Y públicamente Decirle A Marx Que Él que tiene contacto Con los candidatos A presidentes municipales Del Verde Ecologista Los demás municipios Que se vengan Al estudio Están las puertas abiertas Para que nos Den a conocer También sus propuestas Dentro de este mismo Partido Del Verde Ecologista Nosotros no hemos tenido La oportunidad De contactar Pero si tú Tienes a bien Tiendeles la invitación Con mucho gusto Claro que sí ¿Algún comentario final? No pues nada más Que estamos Ya en la recta final De esta contienda Y les quiero pedir A la ciudadanía En general Que reflexionen Bastante bien Su voto Quieren Más de lo mismo Quieren un político Que está acostumbrado A vivir De nuestros bolsillos Pues ya saben Que desean tomar Si no Si quieren una persona Que tiene ganas De trabajar Que viene Con el sueño De sacar adelante El distrito Y que no nada más Tiene ese sueño Que tiene el sueño De la unidad De unir A la ciudadanía Con los funcionarios Con las cámaras Si tienen ese deseo Pues les invito A que este primero de julio Voten por Marrox Trejo Voten por La candidatura De diputada federal Del verde Y voten por el partido verde Esa es una invitación real Somos gente Que tenemos muchas ganas De trabajar Bueno pues gracias nuevamente Gracias Regresamos en un momento Cuidemos nuestros bosques Quemar áreas forestales Para cambio de uso de suelo Es un delito Provocar incendios en bosques Se castiga hasta con 10 años De prisión O multas de hasta 3.2 millones de pesos Detengamos los incendios forestales Denuncia al 911 Esa mujer no entra en mi casa Esa mujer es tu hija Cántamela Josefinita Son los hijos Los que deben buscar A sus padres También cuando son ellos Los que lo sacan de su vida Mi pasión es Es tan grande como la tuya Y no me merezco usar tu sombra Tampo carajo Tampo Cuidemos nuestros bosques Amigo agricultor Si vas a preparar tu tierra para siembra Acude a las oficinas más cercanas De Zagarpa y Cedrúa Las zonas afectadas por incendios No podrán ser destinadas Para actividades agropecuarias Durante los siguientes 20 años Detengamos los incendios forestales Denuncia al 911 Detente No golpees Modifica tus reacciones Cada herida y moretón Que dejas en su cuerpo Les marca para siempre El maltrato físico Es una violación a sus derechos Acaba con el maltrato infantil Y adolescente Cuidemos nuestros bosques Si viajas, vas al bosque o al campo No arrojes colillas de cigarro Ni cerillos No quemes basura Ni enciendas fogatas La pérdida de bosques Provoca escasez de agua Deslaves e inundaciones Menos bosques Menos agua Denuncia al 911 Detente ¿En el seis hielos? Mojito Pocta Como Vida Lo 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 Música Música Ya estamos de regreso, insistimos con la invitación a las demás candidatas, son mujeres por cierto, bueno ya vino una mujer que fue la de Morena, fue la primera que vino la doctora, ¿cómo se llama? Anita, Anita, Anita Sánchez, doctora y enfermera, es odontóloga y enfermera de Morena, fue la primera que aceptó venir aquí al estudio, y platicamos con ella, una experta en la cuestión de medicina social, insistimos, aquí nos hace falta que vengan, bueno si es que les interesa, porque luego van a decir, bueno pues es que no, no nos interesa estar en ese foro de TV Monarca, bueno pues ahí sí ya, ni cómo obligarlas, insistimos la invitación a la diputada con licencia Giovanna, están las puertas abiertas, al arquitecto Karina, arquitecta Karina López del PRI, venganse y aquí platiquen, son bien recibidas, nosotros como anfitriones de esta casa televisora, pues no, no los vamos a llamar para agredirlas, ni mucho menos, ¿quién va a invitar a alguien a su casa para agredirlos? Bueno, puede ser que si haya personas, pero nosotros como anfitriones siempre somos respetuosos, somos caballerosos con todos los que nos visitan aquí, podemos eso sí, tener algunos puntos de vista divergentes, pero se tratan con toda la diligencia del mundo, sin agredir, insultar, ni mucho menos, yo siempre he dicho por ejemplo en el aspecto electoral, que tenemos que hacer de esto una fiesta, la hemos desvirtuado, la elección debe ser una fiesta cívica. Bueno, nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, que circula todos los días, 70 años, uno de los periódicos más importantes del país, para presumir la voz de Michoacán. Clima de hasta 50 grados habrá en el Estado, hombre, sigue, llámane a extremar precauciones, sobre todo los nenes, a los bebés, por favor no los saquen al sol después de las 11, entre 11 y 4 de la tarde, por ahí los traen paseando en las calles y sin ninguna protección, ya no son los tiempos de antes. Entonces, tumba al Tribunal Electoral de Michoacán la candidatura del doctor Mireles, por supuesto él puede ir al Tribunal Electoral de la Federación, si es que tiene algún derecho que pelear, traigan la copa, les pide a Enrique Peña Nieto a la selección, termina la era Almeida en la Liga Mexicana, se va del Guadalajara, no la hizo, bueno, es que con este dueño del Guadalajara, un empresario muy, muy, este, muy chapado al, venga a nuestro reino solamente para nosotros, pues tiene problemas, no les paga a los jugadores, según por ahí ya están inconformes, siempre han estado inconformes, así no funciona, pobre Guadalajara, ojalá lo pudiera comprar algún otro de organización, este gran equipo nuestro, que es de puros mexicanos, en Guadalajara. Trump desata guerra arancelaria, ya lo hemos mencionado. Bueno, vamos a ver en detalle esta nota de la voz de Michoacán, en relación con el autodefensa, Mireles, el doctor Mireles, un buen tipo, yo creo que abusaron de él, muchas gentes, sobre todo los políticos, cuidado, dice López Obrador, cuídense las bolsas. Bueno, la resolución tribunal electoral da revés al partido Morena, voy a leer textualmente esta nota de Arturo Molina, a ver si podemos poner ahí una foto de José Manuel Mireles, José Manuel Mireles Valverde, en la ex autodefensa, José Manuel Mireles, siempre no será diputado local, preliminal por el partido Morena, una vez que el Tribunal Electoral del Estado, dio revés a su postulación, tras darle la razón a Francisco Cedillo de Jesús, quien interpuso recursos, para la protección de sus derechos políticos, enlistados en el expediente correspondiente. Según el resolutivo de los magistrados, la impugnación presentada el 19 de abril por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, en la cual se suspendió temporalmente los derechos partidarios del Uroapense, Francisco Cedillo de Jesús, y en consecuencia, su inhabilitación para participar en los órganos de participación de dirección y representación del referido partido, fue invalidada a la tarde de este miércoles. El juicio ciudadano, promovido por Cedillo de Jesús, quien aspiraba a la primera fórmula pronominal de Morena hasta la aparición de Mireles Valverde, resolvió modificar el acuerdo combatido, ordenando al Consejo General para que, conforme a sus atribuciones, emita un nuevo acuerdo en el que, previa revisión de requisitos de elegibilidad y en caso de no existir alguna causa justificada que lo impida, otorgue el registro de primera fórmula encabezada por Francisco Cedillo de Jesús en la lista de diputaciones de representación proporcional postulada por Morena el 10 de abril. La Dirigencia Nacional de Morena, tenemos más fotografías por ahí, ordenó en el mes de abril retirar de la primera fórmula a Cedillo de Jesús, sin justificación alguna, en donde trascendió la llegada al cargo por la vía preliminar de Mireles. Incluso medios nacionales refirieron que la Dirigencia Nacional de este instituto había inhabilitado a Cedillo de Jesús por cometer faltas en una asamblea, lo que habría valido para que perdiera el derecho de ser candidato. No obstante, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán consideró infundada y excesiva la medida de suspender sus derechos cuando todavía no se termina el proceso interno de suspensión, ya que se violenta el principio de presunción de inocencia. Entonces, Morena, pues dice, por esto no puedes y no vas a ser candidato. Le dijeron al señor Cedillo que iba en primera fórmula. Él no tuvo tiempo o la oportunidad o el derecho de defenderse, simplemente lo quitaron y pusieron a José Manuel Mireles. Esto inconformó a Cedillo, del mismo Morena, dice, no afectaron mis derechos y como todo derecho tiene derecho a hacerlo valer. La resolución del Tribunal aprobada a la tarde de este miércoles buscará que el Instituto Electoral emita un nuevo acuerdo con el partido o que se acate a la resolución. Bueno, ahí tienen. Incluso, previo a su designación como cabeza de la fórmula plurinominal, Mireles declaró que no se afiliaría a Morena ni a puesto alguno si no era buscando si no era buscado por el candidato Andrés Manuel López Obrador. Luego de estas declaraciones, el tabasqueño refirió que consideraría a Mireles Valverde para fórmulas al Senado o Diputaciones si el primero le presentara propuestas y proyectos sólidos. No obstante, evidenció que las designaciones ya se encontraban hechas para ese entonces, por lo que únicamente mostró su respaldo y aprecio por el médico originario de Tepalcatepec. Bueno, pues resulta que aquí en el Estado sí le dieron la candidatura plurinominal en primera fórmula, es decir, iba a la Segura Mireles Valverde bueno, hay otra información aquí al margen, dice, luego de que el candidato presidencial José Antonio Meade calificara como poco confiable y fuera de la ley a las autodefensas, el ex líder de Tepalcatepec, Mireles Valverde, tronó en contra del político a quien acusó abiertamente de ser el responsable del nacimiento de las policías comunitarias. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter en donde el médico Mireles hizo referencia a las condiciones de pobreza e inseguridad que prevalecieron durante las gestiones del otro secretario de Hacienda y de Desarrollo Social, por lo que lo responsabilizó de las consecuencias generadas a partir de entonces. Dice Mireles, en relación a la criminalización que hizo contra los autodefensas, le respondo fuerte y claro a José Antonio Mí. Usted, más que nadie, no puede ser juez en este asunto, no tiene autoridad moral, su soberbia no le permite vislumbrar el daño que le ha hecho al país, expuso el fundador del movimiento de autodefensas. Todo esto viene hoy en la voz de Michoacán. Pues ahora, lo más seguro es que Morena, cuando menos a nivel estatal, vaya a poner algún recurso en contra de esta decisión del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que tumba a Mireles como primera fórmula a la diputación local por este partido en el vía plurinominal. aquí queremos aclarar, no fue ninguna inconformidad de otro partido, fue un mismo correligionario de Morena el que dijo que fueron conculcados sus derechos. Vamos a un corte y regresamos. Hay que saber respetar para ser respetado, es algo que todos merecemos. Saber respetar está en desde en y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad bueno, pues ya tengo aquí la voz de Michoacán en la sección de deportes. Guerreros de Oro cumplieron las expectativas y aquí es Cidli Pérez, Daniela Rodríguez y Emil Montes de Oca dieron a Michoacán Precias Doradas en Quintana Roo yudocas refrentaron a nuestro estado como potencia nacional al dominar en categoría juvenil. Qué bueno, tres de oro más en este encuentro nacional del deporte. Faltan 13 días para el mundial de fútbol en Rusia y pues saludaron al presidente de la república y les dijo tráiganse la copa ustedes habrán de ganar así lo confió el presidente. Les puso muy alto el compromiso a ver qué nos traen ¿no? Estos señores futbolistas. en información del país internacional de emergencia por calor en 22 estados del país Macías se blindaría contra la orden de aprehensión Rodolfo de la Guardia ex director de la Interpol dice que la esposa de Duarte acusaría persecución política. aspirante fue abatido otro matan a candidato al regidor en Acapulco tremenda la situación en Acapulco sigue la tensión en casa allá en Israel todo esto en una sola sección de información nacional internacional por eso es tan completo la voz de Michoacán no debe de perdérsela y debe de estar en sus hogares en sus empresas la voz de Michoacán el calor derrite al estado termómetros alcanzarán los 50 grados en tierra caliente tremendo el calor no fíjense si aquí ya nos estamos asando con 30 32 grados imagínense 50 grados en la zona de tierra caliente vamos a ver dónde es donde los municipios beneficiados con el recurso de Fonden son Tiquicheo San Lucas Huetamo Caracuara Nocupeta Rotulicato Churumuco La Huacana Ario de Rosales Nuevurecho Gabriel Zamora Siracuaritiro Urua Pantareta Mujica Tubiscatío y Apatzingán son zonas muy calientes otros municipios donde se prevén afectaciones por las altas temperaturas y donde se destinarán recursos federales son Paracuaro Tancitaro Nuevo Parangaricutiro Peribán Buenavista Tepalcatepec Aguililla Cualcomán Chinicuila Álvaro Obregón José Sisto Verdusco Numarán Sináparo Churicio La Piedad Yurecuaro Tanuato Tanuato Las medidas de prevención no está por demás repetirlas y ayer me decían que si era cierto esto de que la región de Laureles sí fue su compañero estudiante que le decíamos el guache porque así se dicen allá los chavos y si nos platicaba eso que es un chiste ya muy viejo ¿no? que cuando se van al infierno piden cobija porque sienten frío es tanto el calor en esta región bueno ¿qué recomendamos? evita exponerte al sol durante las horas de mayor radiación que es de las 11 a las 11 de la mañana a las 4 de la tarde evita ingerir líquidos con cafeína azucarada o bebidas alcohólicas te harán perder líquidos corporales consume abundantemente agua líquidos y bebidas isotónicas cubre la piel cabeza y ojos ayudará a prevenir las quemaduras usa ropa ligera de colores claros y utiliza sombrero o sombrilla para protegerte presta especial atención a los ancianos y a los niños consume alimentos inmediatamente después de su preparación para evitar su descomposición lo menos que puedas comer en las calles traslada a la persona afectada a un lugar a la sombra colócalo en posición tumbada con la espalda recta y las piernas levantadas para favorecer la circulación de la sangre en caso de golpe de calor humedece el rostro pero no le des de beber si se encuentra inconsciente porque podrías ahogarla si su temperatura no desciende presenta pulso débil y palidez o sabes que sufre de enfermedad cardíaca acude inmediatamente a un médico como que no la creemos esto no de golpe de calor mata a la gente pero rápido por eso es importante la prevención y los niños cuidado en Lázaro Cárdenas ven corrupción en obras ay que levanta falso sol hoy viene un reportaje de la charanda un referente de la identidad local la bebida uroapense ha alcanzado mercados internacionales la charanda que hoy pues se están haciendo algunos procesos ya para ponerle la denominación del ron también ron ron michoacano no sé si tenga denominación de origen el ron también a nivel internacional pero la charanda prácticamente es un ron más falta quitarle un poquito más de azúcar activa tu belleza claro no es para que salgan así a la calle el uso de carbón no solo está de moda sino que es muy efectivo para los tratamientos de belleza chécalo por cierto tenemos aquí a la venta los jabones rafaelo jabón natural que recomiendan los dermatólogos y precisamente viene un jabón vale 45 pesos nada más porque estos jabones normalmente valen más de 100 pesos bueno aquí en TV Monarca tenemos el jabón activado de carbón activado perdón de carbón activado su vida natural Sergio Távila no solo es amante del yoga sino que de un estilo de vida sano bueno aquí vienen las mascarillas de carbón ya ven que no falta que inventen por ahí algo nuevo pero no que nos dice sobre esto de las mascarillas de carbón a ver si tenemos ahí más no más como se llama imágenes de carbón activado la medicina ancestral cuenta con una cantidad de remedios para beneficio de nuestra salud y belleza el carbón activado es tu gran aliado sus propiedades ayudan a absorber toxinas y químicos de la piel te compartimos seis usos que le puedes dar a este mineral en tu rutina para mejorar tu aspecto las picaduras de insectos además de acabar con la suciedad en la piel el carbón activado también elimina las toxinas que causan la picazón provocada por las picaduras de insectos blanquear los dientes aunque no lo crea hará que tus dientes se vean más blancos solo tienes que mezclar el polvo con un poco de agua y lavarlos se recomienda que lo uses dos a tres veces por semana para obtener mejores resultados en el cepillado el carbón activado absorbe el exceso de grasa y limpia los poros en cuestión de minutos se puede utilizar solo o lo puedes mezclar con ingredientes desintoxicantes y usarlo como mascarilla purificadora sirven para cualquier edad como desodorante solo necesitas mezclar cuatro cucharadas de aceite de coco con dos de polvo de carbón activado en un tercio de almidón y un tercio de taza de bicarbonato de sodio el carbón activado es uno de los preferidos de las marcas de productos orgánicos exfoliante puedes limpiar tu rostro una o dos veces a la semana con este exfoliante sentirás tu piel limpia y fresca como si acabaras de salir de un spa lo puedes adquirir en jabón en crema en polvo y otras presentaciones similares acaba con el acné si tienes este tipo de problemas amarás esta mascarilla casera de carbón activado mezcla una cápsula de carbón activado con un poco de gel de aloe vera y aplica sobre el área afectada déjala actuar por una hora y enjuaga bueno esto viene la voz de Michoacán el día de hoy la voz de Michoacán viene todas las recomendaciones sobre el carbón activado y nosotros aprovechando el viaje ahorita vamos a traer un jabón lo tenemos aquí a la venta en papelería del centro de TV Monarca 45 pesos solo cuesta de jabón activado haga la prueba en la sección o de espectáculos la película sexy por accidente dejará mensaje en mujeres hoy canta el buqui en la monumental plaza de toros en Morelia se espera esta noche al hijo predilecto de Michoacán con todos sus éxitos hoy en Morelia el buqui en la plaza de toros de Morelia no se confundan con el ¿cómo se llama este? el otro que hay allí es la plaza de toros que está rumbo al poniente ahí por donde pasa el paso a desnivel unas dos cuadras antes del paso a desnivel del tren rumbo a Quiroga está la plaza de toros de Morelia monumental de Morelia bueno ¿qué más tenemos? ah pues trae más Marco Antonio Solís llega hoy a la monumental de plaza de toros vamos a ver si nos dicen aquí precios será a partir de las nueve de la noche un espectáculo visual de cuatro frentes para ser disfrutados desde cualquier localidad de la plaza un escenario de 360 grados a ver vamos a ver mire usted puede por internet esta mañana si gusta rapidito a ver si alcanza todavía en www.tiquetone.mx tiquetone.mx www.tiquetone.mx el costo va de 500 pesos hasta los 2.500 así es que el precio mínimo para ir a ver al buki son 500 pesos y el más caro de los 2.500 pesos hoy en la plaza de toros de Morelia vamos a un corte y regresamos cuidemos nuestros bosques amigo agricultor si vas a preparar tu tierra para siembra acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años detengamos los incendios forestales denuncia al 911 en la escuela todos aprendemos la honestidad te hace grande ser honesto está en ti está en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad cuidemos nuestros bosques quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos detengamos los incendios forestales denuncia al 911 esa mujer no entra en mi casa esa mujer es tu hija cántamela Josefinita son los hijos los que deben buscar a sus padres también cuando son ellos los que lo sacan de su vida mi pasión es tan grande como la tuya y no me merezco ser tu sombra ya estamos aquí con la última sección de dinero de la voz de Michoacán finanzas Banamense compró el dólar ayer a 19.25 y lo vendió a 20.05 Bancomer lo compró a 19.21 y lo vendió a 20.32 se manchó HSBC compró a 19.75 y lo vendió a 20.24 vamos a ver como anda el dólar en el aeropuerto esta mañana de viernes el barril de petróleo sube ligeramente cuesta 63.48 el barril los CETES 7.48 pagan ya están pagando menos al año la bolsa mexicana sigue cayendo 1.12% crece producción minero metalúrgica anuncian vuelos directos a Panamá hay que traer de allá a Fayuca país va a foro de emprendimiento fíjense que consejos México responde a medidas de Estados Unidos ya ven que nos ojalá bajen por un lado está bien para nosotros los que vivimos en México ojalá baje el precio del aluminio porque ya no va a poder vender a Estados Unidos es decir van a bajar las ventas miren el dólar hoy amaneció en ventanilla en el aeropuerto 19.30 la compra y 20.32 a la venta igual que ayer impulsan emprendedores que más tenemos así rápidamente se mantienen las tasas de interés ya no más es faltada crece crédito de la banca comercial pues si se lo prestan ellos mismos Estados Unidos desata la guerra comercial no va a aguantar Estados Unidos con todo es el país más endeudado del mundo fíjense cómo nos chupa la sangre a todo el mundo la Unión Americana pero no tienen la culpa ellos ellos hacen su lucha si nosotros nos dejamos ese no es problema de los americanos en información estatal alrededor de 3.000 jóvenes buscan ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabajadores se manifiestan en finanzas por falta de pagos inicia temporada de huracanes en el océano Atlántico ya lo veíamos por ahí Pedro Sánchez séptimo presidente de la democracia en España se fue Rajoy si acuerdan ayer decíamos que estaba en un hilito aunque este señor Pedro Sánchez no le auguramos que quede mucho tiempo por ahí pasa lo mismo que en Italia está prendido con alfileres no tienen mayoría en el parlamento en el congreso sin mecanismos para legitimar Consejo Indígena de Michoacán que no se dejen dividir hombre que bárbaros a ver vamos a ver esta nota de Pedro Sánchez séptimo presidente de la democracia española todavía tenía Rajoy por ahí ayer alguna probabilidad de quedarse pues no esta nota llega hace unos momentos a nuestra redacción viene de Notimex el socialista Pedro Sánchez Pérez Castejón se convirtió hoy en el séptimo presidente del actual periodo democrático en España al sustituir al conservador Mariano Rajoy en el cargo tras ganar una moción de censura en el parlamento el congreso de diputados aprobó la moción promovida por el partido socialista hombrero español contra Rajoy debido a la sentencia del caso Gürtel que vincula al partido popular como parte de una red de corrupción la sustitución de Rajoy fue aprobada por 180 votos a favor y 169 en contra y una abstención con lo que Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno eso es lo que tenemos que hacer en México parlamentarismo bueno pero si de todos modos seguimos siendo corruptos así nos pongan el gobierno con el sistema de gobierno que queramos pues es igual quien es este señor Sánchez nuevo presidente de España es doctor en economía y empresa para la universidad de Camilo José Cela donde ha ejercido como catedrático en 2013 publicó la nueva diplomacia económica europea donde recogía y desarrollaba algunos de los contenidos de su tesis antes de su etapa como profesor universitario ha sido asesor en el parlamento europeo y jefe de gabinete del alto representante de las Naciones Unidas en Bosnia durante la guerra de Kosovo a su vuelta a España trabajó como director de relaciones internacionales en la organización de consumidores la OCU fue asesor de economía del comité federal del partido socialista obrero español mientras como autónomo ha sido consultor asesorando a empresas extranjeras se afilió al partido socialista obrero español en 1993 y ha sido concejal del ayuntamiento de Madrid desde 2004 a 2009 diputado por la suscripción de Madrid bueno tiene una carrera a pesar de que es joven ya bastante larga fue el primer secretario del general del partido socialista obrero español elegido por el voto directo de la militancia en julio de 2014 y vuelto a elegir en las primarias celebradas en mayo de 2017 Sánchez lideró este partido en las elecciones generales de diciembre de 2015 tras la que intentó ser investido presidente del gobierno pero fracasó y tras las elecciones de junio de 2016 en que obtuvo el peor resultado su partido dentro de una crisis hasta que fue destituido tras volver a la dirigencia socialista en mayo de 2017 Sánchez tuvo acercamiento con varios dirigentes políticos incluso con Rajoy al que apoyó contra el proceso independentista en Cataluña los presidentes del actual periodo democrático recordemos son Adolfo Suárez Leopoldo Calvo Sotelo Felipe González José María Aznar José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy a diferencia de sus antecedores Sánchez llega al cargo sin ser diputado en el momento de su asunción pues renunció a su acta de parlamentario en octubre de 2016 cuando fue sustituido de la Secretaría General del PSOE fíjense como un político que prácticamente estaba derrotado regresa y regresa con mucha fuerza a tal grado que hoy es el nuevo presidente de España en esta vida los fracasos fortalecen cuando se tiene un dolor vamos a un corte y regresamos cuidemos nuestros bosques amigo agricultor si vas a preparar tu tierra para siembra acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años detengamos los incendios forestales denuncia al 911 detente no golpees modifica tus reacciones cada herida y moretón que dejas en su cuerpo les marca para siempre el maltrato físico es una violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente cuidemos nuestros bosques si viajas vas al bosque o al campo no arrojes colillas de cigarro ni cerillos no quemes basura ni enciendas fogatas la pérdida de bosques provoca escasez de agua deslaves e inundaciones menos bosques menos agua denuncia al 911 no es normal que te toques y no quieres no es normal que te quite tu dinero que te paguen menos no es normal no es normal que te diga que no puedes no es normal que te peguen estas son formas de violencia y la violencia no es normal es un delito denuncia al 911 campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres de la violencia no es mal qué no es normal bien unidades bueno pues vamos a paso Con otra nota tenemos información de Antonio García Conejo, quien es candidato a senador por el Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Él dice que la educación es primordial en la niñez y adolescencia para prevenir que estos grupos caigan en las garras de la violencia. Así lo manifestó este candidato al Senado. En el municipio de Tangamandapio, será el pueblito aquel de Jaimito, que trabajaba en el cartero Tangamandapio. Bueno, el abanderado de este frente a la senaduría, Antonio García Conejo, reflexionó que si un niño aprende y se mantiene en constante formación académica, deportiva y cultural, será difícil que en su juventud cometa algún acto ilícito. Desde la Cámara de Alta, promete García Conejo, impulsaremos el desarrollo educativo de niños y jóvenes con un programa que los forme de manera integral para alejarlos de la delincuencia. Puntualizó el candidato a los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. De igual forma, señaló que trabajará para que cada escuela cuente con equipo e infraestructura que dote a los maestros de herramientas para mejorar el sistema de enseñanza. No dejaremos solos a los maestros, dignificaremos la escuela para que sean los lugares de enseñanza que la sociedad exige y merece. A ver si es cierto, ¿verdad? Es importante que conozcamos qué les interesa más. Por ejemplo, aquí la candidata del PRI al Senado, Xochitl Ruiz, también habla sobre educación, con apenas 31 años de edad y siendo una de las candidatas más jóvenes rumbo al Senado de Michoacán. Xochitl Ruiz, también va como candidata, pero por el PRI, asegura que su propuesta legislativa está basada en planteamientos realizables. Lo que estamos proponiendo tiene sustento, se puede realizar, ya sabemos qué pasos dar para que se pueda cristalizar. En entrevista, la candidata dio a conocer que a partir de esta semana dará a conocer dos propuestas cada ocho días. Estarán ligadas, dijo, a temas de seguridad, de educación, de paridad, de género y de salud, entre otras. Esta semana dimos a conocer una propuesta dirigida a los jóvenes. A ver cuál es. Se trata de crear la ley Millenials, la cual consiste en otorgar mensualmente 300 megabytes de Internet a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior de escuelas públicas para que tengan acceso a la información y tecnología. Esto lo haremos con el respaldo de las compañías a quienes se les ofrecerá incentivos fiscales, dijo. Bueno, 300 megabytes, no conozco mucho, pero sería bueno ver qué cantidad de datos pueden utilizar, ¿verdad? Esta ley contempla, además, generar como derecho social el Sistema Nacional de Becas, dirigido específicamente a aquellos estudiantes de escasos recursos. Además, se contempla la creación de una partida préstupuestal para el apoyo de jóvenes genios y emprendedores a fin de evitar la fuga de cerebros. Dentro de esta misma ley, la candidata explicó que también se contempla un apartado de estímulo para que los jóvenes profesionistas no abandonen sus comunidades de origen. A ver, ¿en qué sentido va? Iniciaremos un proceso para que todos los jóvenes que regresen a su municipio a hacer un servicio social, por lo menos, tengan un transporte gratuito. Es importante la raiva e identidad. Muchos municipios se quedan abandonados porque sus profesionistas no vuelven. Bueno, cuando menos ya hay allí algunas formas y un cómo, porque eso es lo importante, cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar el dinero. Les prometo que van a ser ricos todos. Sí, pero de dónde vas a sacar la lana, ¿no? No nos dicen. Entonces, aquí ya nos está diciendo más o menos cómo va a ser este programa de apoyo a los jóvenes. Es Xochitl Ruiz, candidata al Senado por el PRI. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Irene, está Pablo Garfias, su servidor, Medardo González. Les deseamos que pasen un bonito fin de semana. Recuerden, protéjanse de los rayos solares directos. Nos vemos, nos repetimos este programa a la 1.30, al mediodía. A las 3 de la tarde tenemos La Voz TV y en la noche el noticiario País de la Monarca. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!